Muy buenas noches, nuestra invitada de esta noche, la doctora Mara Clemencia de Santos, primera dama de la nación. El gobierno todo está en una campaña de promoción de la paz a través de votar sí. ¿Por qué votar sí? Bueno, yo creo que se llegó el momento de darnos esta oportunidad de tener la esperanza de tener un país en paz. Es la primera vez que estamos tan cerca de que la paz sea posible. Así que esa es mi convicción como colombiana, como esposa de Juan María Santos y como la madre de sus tres hijos. ¿Pero sí será posible la paz, doctora Mara Clemencia? Por supuesto que sí. Eso es lo primero que tenemos que apostarle, a que la paz es posible. Y yo soy una convencida de que sí es posible. Ahora, hay quienes dicen que la paz se logrará cuando haya más igualdad, cuando haya grandes reformas, cuando haya más equilibrio entre las clases. No me cabe la menor duda, Yamit, pero yo creo que lo importante de lo que se ha logrado con estos acuerdos es poner el puente, haber construido ese puente. Y los colombianos tenemos que transitarlo y que seguir caminando por ese puente. Y esto yo creo que es una obra de todos, no es una obra de un gobierno. Pero entonces, digamos, doctora Mara Clemencia, la firma del acuerdo de paz el próximo 26 será el comienzo del proceso. ¿Cree usted? Yo creo que es el comienzo, el buen comienzo de un proceso. Y ya de ahí en adelante vendrá un largo camino que lo tenemos que recorrer todos y construir esa paz que queremos. ¿Y por qué cree usted que hay ciertos sectores que tienen dudas y cierta reserva sobre el proceso? Bueno, yo creo que están en todo su derecho de tener dudas, mientras sean sobre las verdades. discrepo en muchas oportunidades, porque a veces las dudas están sobre las mentiras. Pero a ver, ¿cuáles son las verdades y cuáles son las mentiras? Bueno, el tema de la impunidad, pues mentira. Ya lo han dicho los negociadores, lo ha dicho Juan Manuel. Lo hemos oído por todas partes que impunidad no va a haber, pero las personas que van por el no están convencidos y eso es lo que mueve la impunidad. Yo creo que aquí todo el mundo está en su derecho de votar por lo que quiera, pero sobre argumentos ciertos. ¿Pero dice usted que no es válido que se utilicen mentiras para defender el no? Yo creo que no es válido. ¿Cómo cuál es? La impunidad. Uno. Que estamos entregando el país a las FARC, que este es un gobierno castrochavista. Bueno, yo creo que hay muchas mentiras que están en el aire y eso es lo que más daño hace. ¿Usted qué le diría a la gente que ha sido víctima de las FARC, que perdona? Yo creo que el perdón es algo muy interior, muy de cada uno de ellos. Pero le cuento, Yamil, yo que he tenido la oportunidad de viajar, de estar en contacto con tantas víctimas, son los primeros convencidos de este proceso, son los que más quieren, son los que están dispuestos a perdonar. Se lo vimos ayer o antier a Ingrid Betancur. Gran testimonio. Esa es una cosa curiosa que está ocurriendo en el país, ¿no es cierto? Que la gente que sufrió la guerra está obviamente a favor de la paz. Pero la gente que no la sufrió, como Bogotá, es la ciudad que más reservas tiene, ¿no es cierto? Sí, eso dicen y es muy extraño. Porque de verdad yo creo que es el momento de apostarle a la paz. Yo entiendo que haya miedos, que haya dudas, porque lo desconocido genera miedo. Pero es el momento, es la única oportunidad cercana a la paz. ¿Y por qué no nos vamos a dar esa oportunidad? ¿Por qué no creer que la paz es posible? ¿Y a quienes creen, como usted lo ha cambiado, lo acabo de decir, que va a ser un gobierno de las FARC el que viene de ahora en adelante? ¿Qué decirles? Bueno, pues tampoco creo que eso sea cierto. Las personas que gobiernan van a una elección. Y somos nosotros los colombianos los que tenemos que elegir si eso es lo que nos gusta o no nos gusta. Ya es el voto individual de cada una de las personas. ¿A usted le gusta que haya representantes de las FARC en el Congreso? Pues los prefiero ahí y no disparando en el monte, claramente. ¿Usted ha tenido ocasión de conversar con el presidente muy puntualmente sobre el tema de la paz? Pues nosotros en la casa sí lo conversamos, por supuesto, pero no tuvimos información privilegiada ni acceso a cosas que los colombianos no la tenían. Sencillamente discutíamos, mi casa es toda una democracia, es una familia conformada por cinco personas y con puntos de vista diferentes y por supuesto que los discutíamos. Quienes negociaron la paz y quienes son partidarios de pactar la paz han dicho que es una paz imperfecta. Pero al fin y al cabo de la paz, ¿qué imperfecciones tiene el acuerdo en su opinión? Bueno, pues yo creo que para el gusto de los colombianos tendrá muchas imperfecciones, por supuesto, pero era una negociación. Y en las negociaciones todo el mundo tiene que ceder. Entonces no todo es posible ni para un lado ni para el otro, sino es una negociación. Y tendrá imperfecciones muchas, pero es el mejor acuerdo al que se ha podido llegar. El doctor Bancarlo Genao, quien fue el gran inspirador de la justicia transicional, dice que el país tiene que aprender a que no puede vivir con la ley del talión. Como usted me pegó, yo le pego. Y como usted me disparó, yo lo disparo. Y como usted me hirió, yo lo hierro. ¿Usted qué opina? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es parte de esa reconstrucción que tenemos que hacer entre todos, de dejar las venganzas, los odios, las iras. Justamente ponerlas a un lado y empezar a pensar que en este país cabemos todos, respetándonos. Y así posiblemente la paz llegue más rápido. ¿Y por qué, en su opinión, el expresidente Uribe, quien durante sus dos gobiernos hizo gestiones con la FARC, para llegar a una negociación ahora se opone? Pues la verdad yo no entiendo. Juan Manuel fue parte de su gobierno y por lo tanto también yo como su esposa estuve ahí. Y yo creo que, como lo dijo Juan Manuel en su alocución de la semana pasada, los avances a los que se han llegado hoy ha sido gracias a todos los expresidentes que trabajaron por la paz, que trataron de hacerla en sus gobiernos. No fue posible por A, por B o por C, pero hoy es posible porque además, gracias al trabajo de ellos, se pudo llegar al diálogo y se pudo llegar a la negociación. Así que yo realmente no entiendo por qué el expresidente Uribe está en la orilla en que está. ¿Pero usted pensaría que es una cuestión de motividad fundamentalmente en el enfrentamiento que tienen los dos estadistas? Yo creo que sí. ¿Por qué cree eso? Porque yo creo que aquí a veces nos olvidamos de lo que prima para el bien común y se piensa en el ser humano como principal ejecutor. Y de pronto no me cabe la menor duda que al expresidente Uribe le hubiera gustado firmar la paz a él. Pero pues no fue posible en su momento, gracias a lo que hizo en su gobierno, hoy es posible sentarse a llegar al acuerdo que se ha llegado. Simplemente yo creo que es más bien el momento de que el expresidente Uribe piense que él debe hacer parte de esta paz posible. Cuando usted dice, doctora Marta Menza, que al presidente Uribe le hubiera gustado firmar la paz. No me cabe la menor duda que a todos los expresidentes que trabajaron por la paz les hubiera gustado firmarla. Por supuesto que sí, no me cabe la menor duda. Es decir, era un poco de celos ahí, diría usted. Posiblemente. ¿Usted cree en las FARC? Yo creo en lo que acordaron, sí. Son cuatro años de negociación. Yo creo que ahí hubo muchas discusiones de fondo. Eso le hemos oído a todos los colombianos, a los negociadores. Y en este momento, pues, parto de la base que les tengo que creer para creer en que la paz es posible. Y dirigentes de las FARC han dicho que ellos esperan que también del lado de acá, de la parte del gobierno, también se cumpla todo. Por supuesto. Es que por eso se llama un acuerdo. Porque lo negociaron y esta parte puso y esta parte puso y llegaron a un acuerdo. Así que cumple este lado y cumple el otro. El presidente estuvo hoy en la Macarena, que fue durante muchos años el territorio de las FARC. ¿A qué fue? Inmediatamente después de conversar. La Macarena. ¿Por qué al presidente se le ocurrió ir a la Macarena? Bueno, yo creo que es un acto simbólico, mostrando que en este momento es posible ir a todos esos sitios que hace unos años era totalmente imposible. ¿Qué significado tiene eso? ¿Por qué ese simbolismo? Pues porque la paz está cerca. Porque eso va a ser posible no solamente para los colombianos, va a ser posible para el mundo entero. Esa es una de las muchísimas ventajas que trae la paz, que el turismo va a poder llegar a unos sitios maravillosos, espectaculares de este país que antes no podíamos llegar. Ahora, doctora Martín, ciudades como Medellín, fundamentalmente Medellín y algo en la costa, están viviendo una situación difícil de extorsión. ¿La paz no la va a terminar? No, es que yo creo que todo tiene unos capítulos aparte. La paz en este momento es desarmar nuestros corazones, empezar a construir y es un tipo de violencia. Hay otras cosas que hay que combatir, el robo de celulares. Ojalá la paz trajera también esos beneficios. Ojalá, ahí sí, con mayor razón, creo que nadie podría decirle no a la paz. Pero son temas aparte que por supuesto tendremos que todos combatir y construir. Ahora, usted sabe que fundamentalmente dos fenómenos financiaron durante muchos años a las FARC. El narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el narcotráfico. El señor fiscal general de la Nación le ha pedido al ministro de Justicia regresar a la aspersión con glifosato. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que esos son temas ya un poco más complejos, Yamit. Yo creo que ahí mi voz es difícil de manifestarle lo que yo pienso. Sencillamente entiendo las posiciones, tanto del fiscal como del gobierno nacional. Pero además las FARC se han comprometido a que el narcotráfico no va más. Entonces, como le digo, yo, María Clemencia Rodríguez, parto de la base de creer que este acuerdo es posible y que todo lo que se negoció va a llegar como se negoció y que todas las dos partes van a cumplirlo. En razón le pregunté por esto, porque es que un sector de la FARC, el Frente 1, por ejemplo, se apartaron del acuerdo y dijeron que ellos seguirán con su narcotráfico y seguirán con su rebelión y se quedan en su lucha. Bueno, yo creo que eso es parte de lo que está haciendo las FARC en estos días, llamando a todas sus frentes a explicarles cuál es el acuerdo al que llegaron y ya veremos las conclusiones, pero parto de la base que lo que se acordó es lo que se va a llevar a cabo. ¿La gente, en su opinión, debe hacerse ilusiones sobre lo que va a venir a Colombia después del día 26? Claro que sí, claro que sí, Yamit. Eso es parte de por qué votar a ese sí, de tener la esperanza de que hay muchas cosas buenas para Colombia, que se va a incrementar el turismo, que va a mejorar la inversión y que todo eso le va a dar más oportunidades al pueblo colombiano. Claro que sí. La Corte Penal, a través de su fiscal, respaldó todos los aspectos del acuerdo. ¿Usted qué opina sobre esa decisión? Bueno, pues que más que la autoridad mundial haya apoyado que lo que se acordó es viable. Así que yo sí pienso que está muy bien. Y que los que están intranquilos, pues esto es un parte de tranquilidad. Digamos que la posición de la fiscal de la Corte dejó sin fundamento las críticas de quienes se oponen al sí. Por eso digo yo que eso nos da parte de tranquilidad. Hay muchas cosas que dan tranquilidad y esto es un gran componente. Si la Corte Penal Internacional dio visto bueno a lo que se va a negociar. Ahora, los grandes centros urbanos de Colombia, Bogotá, Medellín, Barranquilla, no han sentido la guerra realmente. ¿Cómo hacer para que la gente de las grandes ciudades vote si no sintió el terrible impacto de estos años de violencia? Pero yo creo que solamente el temor al terrorismo es un argumento inmensamente válido. Yo como colombiana prefiero a uno de estos guerrilleros en el Congreso y no disparando en el monte. Inclusive a quienes dicen que no va a haber cárcel, en el monte tampoco hay cárcel. Eso es lo que quieren, que se queden en el monte, pero cobrando vidas, dejando viudas, niños huérfanos, niños asesinados, policías y soldados. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a entender, así no nos haya tocado la guerra o lo que la gente cree, que no le ha tocado la guerra por estar en la ciudad. Pues sencillamente empezar en esa cantidad de madres, en esa cantidad de mujeres que lo han perdido todo. Porque han perdido sus esposos, han perdido sus hijos, han perdido familias. Han tenido que salir de sus lugares en donde vivían, por cuenta de la violencia, por cuenta de la guerra. Es solamente ponerse en los zapatos de cualquiera de esas madres y entender que se llegó la hora de decirle sí a la paz. Sí. ¿Usted recuerda el caso de la señora que se inventó el Juanma? Sí. Sí. En este momento hay un equivalente más o menos similar de un muchacho que se llama Norberto, ¿no es cierto? ¿Vio el video? Sí, sí lo vi. Si ustedes no lo han visto, aquí está. Primeramente nosotros, personalmente yo, respeto el derecho que tiene cada cual de pensar diferente, de ser diferente y de hacer diferente, porque es su derecho. Pero yo pienso que el territorio es como el territorio de Buenaventura, donde la guerra ha sido marcada, donde el paramilitarismo asesinó a 12 jóvenes del barrio Punta del Este en el 2005. Masacres que vivimos conmemorando a Urbano y que se cumplió 11 años a este año, masacres como la de Llega, como la de Naya, que han sido masacres de los paramilitares. Es importante que las comunidades no sigan sufriendo y sigan siendo envenenadas por el odio. Yo pienso que si algo nos merecemos nosotros es empezar a caminar para construir una paz. Paz que Buenaventura no ha visto, porque los paramilitares se encargaban de arrasar el urbano con un sinnúmero de gente joven y de gente que nada tenía que ver, sino que simplemente fue víctima de este sistema. Un acuerdo que se encargó el gobierno de Uribe y los paramilitares, que también tuvo cualquier cantidad de cosas que todos sabemos que no fueron por el orden que debían ser. Pero no vamos a centrarnos en eso, porque yo me voy a centrar en lo siguiente. Ellos se van a ir del territorio hoy, pero los que vamos a seguir en el territorio sufriendo las escuelas de la guerra somos nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros le hemos puesto y seguiremos poniéndolos muertos. Porque a él no se puede mover con libertad de su territorio de un lugar a otro. Porque ahí están las bandas criminales que no son más parlamentares que nunca se sometieron a la desmovilización. Y si nosotros permitimos que hoy... ¿Quiénes son los soldados de la FAA? Soldados, muchachos pobres, empobrecidos, que no tuvieron nada, que quizás por una u otra cosa terminaron allá. ¿Quiénes son los soldados del ejército colombiano? Muchachos pobres, porque los hijos de los ricos no van a la guerra, a la guerra por nosotros. Eso es lo que quiero decirle a los siguientes. Yo soy la víctima directa de la guerra. Es decir, soy una víctima del conflicto armado. Pero a pesar de eso, si yo tengo que darle la mano a los victimarios, estoy dispuesto a hacerlo. Porque creo en el perdón. Usted, por eso de usted, y yo respeté ese punto de vista. Es su opinión, pero es feliz de usted, que es senadora, que anda con escuelas, que tiene su casa en Bogotá, que vive tranquila. A mi persona o a cualquiera de ellos, que vive en casa de Madera, que vive en zona de Bahamá. Que sucede la respuesta, que pone la empresa privada, se roba su retorno. Que su casa por encima de la consulta previa. Y sigue abusando de los objetos de esta gente. Eso no tiene el delito. Eso no tiene el hombre. Nos merecemos el perdón. Nos merecemos la consultación entre nosotros. Porque ustedes no han hecho más que en el poder acabar con nosotros. Y nosotros seguimos siendo empobrecidos. Familia y las que nos generan. Nos generan la utilidad. Los jóvenes de la cultura. Lo único que han sido es víctimas y victimarios. Los victimarios porque han encontrado una oportunidad y una opción laboral que no les ha ofrecido el Estado. Y las víctimas porque somos víctimas de los mismos que van a estar armados ustedes. Él lo ha dicho. ¿Qué opina? Da valor, ¿no? Y con el presidente Uribe en semejante posición tan radical por él, ¿no? No, yo creo que él estaba en todo su derecho. Lo hizo bajo el respeto que yo creo que esa es la premisa ideal con que se puede debatir. Y nos dio a los colombianos una lección de que era un valiente. Pero hay que admitirle, digamos, al auditorio que era un, por supuesto, uribista. Claro. Que le perdió a hablar. Sí, hubo respeto. Por eso le digo yo que ese es el mundo ideal. En que cada uno exponga sus ideas bajo el respeto. Y así fue. Es decir, que el presidente Uribe defienda su no sin agravios. Y el presidente Santos también lo haga sin agravios. Sin agravios y bajo otra condición. Bajo la verdad. Yo creo que a esto lo que le ha faltado y por eso hay tanto irrespeto es porque hay mucha mentira. Y mucho irrespeto. Yo sí creo que la tolerancia y el respeto en este camino ha bajado a unos niveles de verdad, más que sorprendentes, tristes y preocupantes. Es el primer gobierno, además, Yamit, que le ha tocado el tema a las redes sociales. En los gobiernos anteriores, pues eso no existía. Y en las redes el irrespeto y los vocabularios y lo que se usa es lamentable. Lamentable. Lamentable por eso. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y es empezar a hacer la paz interior. Para no agredir a las personas de la forma que nos estamos agrediendo. Sería muy bueno convocar un plebiscito para votar sí o no al acuerdo, a que haya un acuerdo y una reunificación y un entendimiento entre el presidente Santos y el presidente Uribe. Yo creo que ha habido muchos puentes, Juan Manuel lo ha dicho en muchas oportunidades. Y tenga la absoluta certeza, se lo digo hoy, Yamit, 5 de septiembre. Si hoy es posible que haya un acercamiento, Juan Manuel lo haría en donde el expresidente Uribe lo diga. Esa es la paz. Esa es la paz. Yo estoy segura que Juan Manuel está dispuesto a acercarse en el momento en que el expresidente Uribe lo acepte. No lo ha aceptado. El balón está de ese lado. Usted sabe que siempre al final de nuestra entrevista hay unas preguntas y unas respuestas. Una a una. Ok. Ya sabe usted, una palabra y una palabra. Paz. Esperanza. Guerra. Pasado. Plebiscito. Sí. Sí. Posible. No. Mejor sí. Santos. Grandeza. Uribe. Reconciliémonos. Oposición. Democracia. Colombia. Grandeza. Y María Clemencia. Coequipera. Doctora María Clemencia, muchas gracias. A usted, Yamit, muchas gracias. La pregunta para nuestros televidentes. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que se hiciera un plebiscito para reconciliar al presidente Santos con el presidente Uribe? Sí o no. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CEM. La pregunta para los pueblos. La pregunta para los pueblos. La pregunta para los pueblos. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que se hiciera un plebiscito para reconciliar al presidente Uribe? ¿Ustedes estarían de acuerdo en que se hiciera un plebiscito para el presidente Uribe? ¿Ustedes estarían de acuerdo en que se hiciera un plebiscito para el presidente Uribe? ¿Ustedes estarían de acuerdo en que se hiciera un plebiscito para el presidente Uribe?